en Nápoli, una especie que está a un punto de caer en zona de descenso, los detalles y el elogio a los chilenos los conocemos de inmediato en el contacto con don Enzo Oliveira, desde la península, desde Nápoli perdón, desde Milán, porque tú eras en Nápoli, ya me gustaría ser en Nápoli ya me gustaría ser en Nápoli, ya me gustaría que hace frío acá, te tomo la palabra, me voy para Nápoli que está más calentito acá la verdad que hace mucho frío, mucho frío acá muchachos, siempre nos gusta mostrar un poco los lugares pero la verdad que hoy día está, pero hoy día el closet, hoy día el closet acá guardadito porque hace mucho mucho frío en Milán, en un rato más nos vamos a ir al estadio, San Siro ahí juega el Inter contra las peches, como tú bien decías Rodrigo mira, hay una declaración importante, antes de escuchar a Checo, antes de escuchar a Lautaro Martínez sobre Alexis Sánchez ayer Alexis entrenó con total normalidad, ya con sus compañeros, lo fue probando Insagi, ya ha dejado atrás esa lesión muscular pero mira, hay una declaración interesante, se las voy a leer, de Giuseppe Marotta porque ya estamos a casi un mes de que comience el mercado de pases de invierno acá en Europa y de Alexis Sánchez se ha hablado muchísimo, de hecho en las últimas horas el interés del Inter, esto es un rumor, no hay ninguna confirmación pero se ha hablado del interés del Inter por Julián Álvarez el futbolista argentino de River Plate que es la nueva joya, que la está rompiendo y que según fuentes hay un interés del Inter por este futbolista argentino, pero como moneda de cambio utilizar a Alexis Sánchez un Alexis Sánchez que ya conoce a River que es de la casa, que es un futbolista que es muy cercano a la hinchada, que lo pasó muy bien cuando estuvo en Argentina, pero claro, es un Alexis distinto, con otra edad, con otra trayectoria, con un salario altísimo, que yo no sé si se lo pueda pagar River Plate, me parece que, creo que no es casi imposible que River le pague un salario como el que apuesta Alexis Sánchez pero mira, Beppe Marota dice el intercambio de jugadores y las nuevas estrategias del Inter esto se lo voy a leer porque lo dijo la Gaceta de los Port que lo que apuestan ellos es a intercambio de futbolistas necesitamos, dice, diferentes modelos de sostenibilidad económica vendiendo jugadores o intercambiándolos bien clarito Giuseppe Marota en cuanto a lo que se ha hablado de Alexis Sánchez y en toda esta rumorología de cara a un mercado de pases que puede empezar en un mes escuchemos a los protagonistas, les parece, ¿no? hablaron con Tenet Sports los protagonistas primero escuchemos a Edwin Checo un futbolista que fue dirigido por Pellegrini en el Manchester City que es el goleador más importante del Inter hoy día que ha hecho olvidar a Romero Lukaku lo escuchamos a Edwin Checo en italiano y con el doblaje nuestro, por supuesto, aquí en la Craven Red Goal Alexis es un gran jugador no necesito decir nada sobre él cuando juegas un espectáculo seguramente ha tenido un poco de problemas con las lesiones esperamos detenerlo para el próximo partido porque Alexis es importante bueno, ahí estaba la primera de Edwin Checo un futbolista que no necesita presentación es el goleador del equipo todos hablan bien de Alexis es increíble que todos hablan bien de él menos el entrenador tanto que es el que tiene que tomar las decisiones y él que tiene que darle los minutos o no yo siento que ha sido un justo Insagi con Alexis Alexis creo que ha merecido mucho más de lo que ha podido jugar y por eso los emoticonos por eso la historia en Instagram y por eso un poco esa rabia de no poder sumar minutos y ese Lamborghini ahí se acuerdan en el desierto con la maleza exactamente otro que habló también de Alexis Sánchez fue Lautaro Martínez justamente los dos delanteros titulares del Inter con los que Alexis tiene que competir día a día lo escuchamos al argentino sí, sí, Alexis la verdad que también un jugador para nosotros importantísimo en el ataque cuando está bien la verdad que hace la diferencia ahora trataremos de de recuperarlo y ojalá que esté pronto con nosotros bueno ahí está no hay debate de la calidad de Alexis Sánchez el debate es otro muchachos el debate es otro es los minutos que le ha dado Insagi y él por qué no ha podido plasmar un once titular con un delantero más o con un media punta o con un jugador acompañando se repliega siempre con Varela con Brozovic con Vidal en su momento o Charanoglu pero no le ha dado la oportunidad a Alexis Sánchez para hacer ese tercero en el ataque del Inter sí hola ¿cómo estás Senso? bueno a mí me parece que en el caso de Alexis Sánchez en particular me parece que el Inter sí juega contra delantero pero son más desde el punto porque lo de Perisic me parece a esta altura es ya prácticamente un delantero es como que uno no sé agarrara voy a inventar pero es como es como Murci Roja en la selección en ese colo-colo 98-99 con Basay Vergara y Murci Roja digamos que era prácticamente una proyección permanente entonces me parece que por eso se escuda porque ahí está su tercer delantero creo yo me parece a mí desde la distancia y le ha funcionado y le ha funcionado claro y además Perisic no tengo la estadística pero se me ocurre que participa en una altísima cantidad de goles del Inter de Milán eso en primer lugar en segundo lugar me parece que otro aspecto curioso que vamos a ver el día de hoy si es que se se concreta la formación que se está anunciando en la prensa italiana es que va a jugar Vidal con Chalanoglu siempre era Vidal por Chalanoglu entonces vamos a ver si Vidal en esa posición intermedia en esa posición de interno quizás por la derecha que no es su posición tradicional porque él juega por la izquierda se desempeña de buena manera ¿y por qué lo digo? porque es importante que Vidal se revalide frente al entrenador le demuestre en el fondo a Insagi que él está preparado para todo tipo de coyunturas y sobre todo en la antesala de una racha de partidos es importante viene la Roma viene el Real Madrid y seguramente Vidal no va a querer perderse esos partidos yo creo que a revisar lo de Alexis Sánchez yo creo que también hay que darle hay que darle la venia a Insagi en el término de que tampoco ha tenido la regularidad física que le permita postular de mejor manera quitarle el puesto al Tucu Correa que prácticamente lo ha hecho todo bien es raro encontrar un partido mal al Tucu Correa y uno dice bueno, ¿por qué está detrás? si uno encuentra que Alexis es mejor sí, claro pero el otro es más regular y eso se paga como oro en el fútbol europeo sí, aparte de haber sido regular Nico ha sido regular en lo físico se ha lesionado una vez tuvo un tema en el tobillo que se recuperó rápido claro tiene otra edad tiene otra carrera mucho más corta le han pegado menos Alexis un jugador que el otro día leí una estadística acá en Italia de los futbolistas que más le pegan ojo con el gato atrás que está pasando Nico atrás del Nico le pasó la mascota y claro ha tenido que competir no solamente con el buen rendimiento de los delanteros sino también con la mala suerte física que él ha tenido y que la verdad que va a seguir teniendo el otro día me decían no, que Alexis podría irse a otro equipo menor donde tuviese más notoriedad pero el físico va a ser el mismo si se va por ejemplo al Betis suponiendo hagamos una rumorología y algo hipotético si se va al Betis en el Betis también va a tener el mismo tema físico no es que cambiemos de Alexis Sánchez va a ser el mismo jugador entonces ahí él va a tener que también decidir ok, tengo la presión de jugar en un equipo en donde no me dan minutos casi y donde me estoy lesionando que voy a poner en la balanza los mayores minutos pero a esos mayores minutos también hay un mayor riesgo de de tener lesiones en fin o para otros más expertos Basáure me podrá decir también él fue jugador cuando juegas más te lesionas menos tienes menor tendencia porque tienes una regularidad en los partidos o no porque siempre ha sido una duda que me ha saltado en cuanto a los minutos versus las lesiones hola Enzo ¿cómo estás? buen día primero decirte que estamos acostumbrados a que Nico combía muy bien con su gato con su gato no es genérico y lo segundo lo segundo es que es que sí yo creo que sí yo voy más por esa línea pero que también tiene que ver con muchos factores no solamente con porque de pronto jugaste una temporada completa y seguramente el desgaste no es el mismo entre un tufo pero la confianza la edad son otros factores emocionales que a veces son más importantes que la continuidad de minutos hoy que se mide todo porque hoy todo se mide sabes cuántos kilómetros recorriste si estás a punto de romperte o no los cuerpos técnicos tienen esa información por lo tanto creo que en este caso Alexia hay otros factores que influyen en esta poca continuidad debido a las lesiones te iba a preguntar porque escuchábamos este tema más macro más deportivo de la sostenibilidad de los recursos de hacer este intercambio de futbolistas ¿qué pasó en este proceso que ocurrió digamos del final de la temporada anterior recordemos que que hablábamos de que no se podían sacar dinero desde China que el Inter estaba quebrado en ese proceso hasta ahora ¿cómo está el club? ¿cuál es la visión que tiene el Inter? ¿hay mayores recursos? porque creo que también es importante pensando en el futuro cercano digamos de Alexia Sánchez que tú hablabas que tiene un salario muy alto a ver ¿hay mayores recursos? sí ¿por qué? porque la pandemia ha mejorado porque los hinchas han vuelto al estadio porque el Inter fue campeón y recibió también un rédito económico y a nivel de marketing importante por ese título porque se reenganchó otra vez en la Champions porque vendieron a Lukaku en una cifra estratoférica porque vendieron a Hakimi también en una cifra muy alta para un futbolista que no es un delantero sino un lateral derecho por todo eso y por la rebaja de salarios que hubo también en el equipo porque hubo una rebaja de salario importante de los jugadores estuvieron de acuerdo por todo eso hay más dinero pero eso tampoco te condice con que está todo saneado el Inter no está saneado hasta el día de hoy es un equipo que la está luchando y la está remando porque esos contratos están firmados por ejemplo el de Alexis Sánchez que es un contrato alto entonces yo siento que van a seguir van a seguir por ese camino yo creo que todavía le falta al Inter para estar tranquilamente a nivel económico por ejemplo como lo está el Manchester City o el Paris Saint Germain lamentablemente tenemos que darlos como ejemplo porque tienen a todo un armatoste detrás de los Qataríes en fin que es incomparable con lo que pasa con China y desde China a Italia sabemos que China tiene un gobierno especial un régimen especial todos los fondos económicos ahora es lo que explicaba un poco la prensa acá todos los fondos traerlos a Italia era bastante complejo porque los impuestos eran muy altos para China no así por ejemplo en Francia desde Qatar que hay arreglines económicos de por medio pero para los chinos de Suning fue muy complicado traer esos fondos a Italia y poder cancelar todas las deudas hoy día está complicado el tema y van a querer vender esa es la realidad a propósito de eso ya que lo comparan los chinos un tiempo en Italia nadie hizo un escándalo porque los comunistas compraron el Inter nadie dijo no el Inter se va a volver un bastión del comunismo internacional va a llegar Maduro a presidirlo ¿nos dicen esas cosas? no no en absoluto en absoluto de hecho están preocupados por vender más camisetas que nunca imagínate bueno recordemos partido 14-30 entonces allá en Italia entre el Inter y el Estrex esperemos que Arturo Vidal sea titular que Alexis tenga algunos minutos y por supuesto Enzo agradecemos este contacto y esperamos prontamente contar contigo nuevamente un abrazo a la distancia que estén muy bien abrazo grande lo invito a Red Gold también en las transmisiones que vamos a estar con el Migue también ahí en la previa y en el postpartido por Red Gold un abrazo chau abrazo grande Enzo Enzo Libera desde Milano en Italia en la antesada